Yo no me voy a alargar mucho más, tengo mucho más, pero prefiero alargarme porque creo que es mucho más interesante que hablen los compañeros. Vamos a empezar por Pilar. Pilar Barraqueta, viene como representación de los compañeros de ECU, es licenciada y doctora en Biología por la Universidad de Bremen, miembro fundador de una de las primeras consultorías ambientales de la comunidad autónoma vasca. Durante casi 30 años ha dirigido y participado en numerosos proyectos relacionados con el medioambiente, principalmente en el área de la comunicación ambiental, restauración de áreas degradadas, evaluación de impacto ambiental y proyectos y planes territoriales urbanísticos en los últimos años, también en proyectos de paisaje. Entre ellos, y dentro de la temática de ordenación de territorio y medioambiente, evaluación ambiental estratégica, destacan los siguientes, plan territorial parcial Mugualdea, modificación del PTP de Álava Central, revisión del PTP de Bilbao Metropolitano, plan territorial sectorial de vías ciclísticas de la CAP, planes generales de ordenación urbana de la Guardia, La Bastida, Morea, Campezo, Valdegovía, Oquendo, etc. Y bueno, sin más, yo te paso el micrófono y creo que nos vas a… Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas de las cosas, muchos de los conceptos es lo que hay que decir, es lo que iba a decir yo también. O sea, que hay muchas cosas que te has adelantado, pero está bien, así nos irán entrando todavía más. Bueno, a mí me tocaba decir qué son las dos, cuál es su importancia. He intentado mantenerme en un aspecto más de información, explicar qué son las dos, cuál es el contenido. Me he leído el avance de las dos, el nuevo, y es más que nada explicativo. Y luego los puntos que me chirrían o que veo críticos, pues los he destacado. Y luego ellos, como vienen después, seguro que hay muchas cosas o que no repetimos o que seguro que las completamos. Bueno, ¿qué son las dos? ¿Por qué son tan importantes? Las dos dibujan el futuro, son la herramienta o el marco que establecen los ejes básicos sobre el territorio, sobre la explotación y preservación de los recursos, el paisaje, los espacios urbanos, industriales, rurales, y infraestructuras, patrimonio cultural, vamos todo. En definitiva, las dos plasman o deberían de plasmar el modelo territorial del país que queremos. Aquí ya lo has dicho, dónde y cómo nos movemos, trabajamos, vivimos, compramos, generamos energía, preservamos el medio rural, etcétera, etcétera. Y digo que plasman o deberían de plasmar el modelo territorial del país que queremos, depende de quién lo quiera, o sea, porque seguro que hay una ciudadanía que quiere un modelo de país y otra que quiere otro. No es lo mismo un modelo de país que va a dar servicio a una fábrica global que un modelo de país que esté apostando por el bien común, por la justicia social, por la protección del planeta y los derechos de las personas. O sea, que depende, dependiendo lo que queramos y la fuerza que tengamos, ese modelo de país será de una manera o será de otra. Bueno, estamos aquí porque están en fase de revisión las DOT, que se iniciaron en el 1997. Pero este concepto que hemos dicho, que plasman el modelo de país que queremos y queremos que sea un país en el que estemos orgullosos de ello, ha sido criticada las DOT, las vigentes, y son criticadas como el modelo desarrollista que ha alentado la sobreconstrucción de numerosas viviendas y una gran ocupación del territorio. Todas habréis visto la urbanización dispersa y de baja densidad que hay por todos los sitios, polígonos industriales, centros comerciales, parques tecnológicos en medio de la nada, ocupando sistemáticamente espacios agrarios y naturales y favoreciendo la movilidad obligada. No se han diseñado una universidad, un parque tecnológico con un transporte público, sino ahí se diseña en medio de la nada y hay que ir con coche, eso es movilidad obligada. Además de infraestructuras viarias y ferroviarias que han sido fuertemente contestadas. Nombrar al tren de alta velocidad, nombrar la super sur, nombrar tantas otras variantes que quizá no eran tan necesarias. Un ejemplo lo tengo aquí, estas son las…, si alguien tiene interés, están aquí en grande, para echar un vistazo del modelo, el vigente de las dos, el que está ahora en revisión. Esta es la imagen del modelo de síntesis, aquí luego veremos las novedades, destacan…, estas manchas grises son los parques naturales, los espacios protegidos, esto es Urdaibay, el sistema de ciudades es lo que planifican las dos, una serie de ejes de centros de innovación, de ejes de desarrollo industrial y grandes infraestructuras. Esto es un poco el modelo de las dos, que como están en revisión y está planificado, que para el año que viene, 2018, se aprueben definitivamente, ya las vamos a heredar, las vamos a heredar, porque ahora lo comento más adelante, que el punto de partida son estas dos. Pero ahora, a nivel informativo, para que veáis un poco la cascada, cómo es esto de las dos y las…, para quien no lo sepa o que no esté al tanto de estas cosas, todo esto emana de la ley 4.990, ordenación del territorio de la CAP. A partir de ahí, se aprueban estas primeras directrices en el 1997, que son las que están actualmente en revisión. Fue un proceso muy largo, yo recuerdo que hubo mucha controversia, no se ponían de acuerdo, al final las lograron aprobar. Pero estas dos es el marco, es el paraguas de las cuales dependen o bajan, tienen que tener en cuenta los planes territoriales parciales, que son los que diseñan a nivel comarcal, ahora veremos un poco la definición. Hay un total de 15 planes territoriales parciales, que son las 15 áreas funcionales que está dividida al territorio de la CAP. Están aprobados 14 y uno en tramitación, todos los aldeas, todavía no está aprobado definitivamente. Luego, en el otro rango están los planes territoriales sectoriales, que están previstos 20 y hay aprobados, creo que 9, y los planes de ordenación urbana, los famosos PGU, que son los que diseñan los pueblos y las ciudades, los que están más cercanos al ciudadano. ¿Qué función tienen estos PTPs, PTSs y planes generales? Bueno, los PTPs desarrollan, están por encima de los PTSs y los planes generales, el modelo socioeconómico, el modelo de vivienda, las infraestructuras, el tipo de actividades económicas en cada área funcional. Ahora os enseñaré una imagen de las áreas funcionales, si no las sabéis. Los PTSs son planes territoriales sectoriales y planifican el territorio desde los sectores, como dice el nombre, sector de la red ferroviaria, el litoral, las zonas húmedas, los espacios protegidos, las carreteras, el agroforestal. Hay unos que tienen mucha más relevancia en el territorio que otros. Y los planes generales son los que definen el modelo urbanístico de los municipios. Estas son las áreas funcionales. Hay 15. Nosotros estamos en la del Bilbao Metropolitano, una de las más grandes. El área central y los objetivos de revisión de las dos. El punto de partida de esta revisión de las dos es que asumen el modelo del 1997. O sea, lo dan por válido. Entonces, está ya prácticamente decidido, ya no decidido, está casi ejecutado el modelo desarrollista de las dos, el vigente. O sea, ya es que por mucho que quisieran abarcar, ya casi no les queda un espacio razonable. Y aún así hay proyectos y propuestas de ampliación y de ocupación del territorio. Ellos mismos definen en su documento de avance, justificándose que revisar las directrices de ordenación del territorio no es volver a empezar. O sea, que asumen lo que tenían, no hay una visión crítica ni un diagnóstico, sino que es lo que hay y además incorporan nuevos conceptos, actualizan, porque ha habido la nueva legislación, ha habido cambio climático, perspectiva de género, ha habido muchas cosas que las han integrado. Eso es casi lo más novedoso que puedan tener. Transcribo los objetivos de la revisión, proteger y mejorar los recursos naturales, fortalecer y equilibrar las zonas urbanas, mejorar la integración de la comunidad europea, de la comunidad del País Vasco con Europa. Eso es muy importante a través del tren de alta velocidad y el transporte de mercancías, los modelos logísticos, etcétera, etcétera, esa comunicación con Europa y con el resto del Estado español. Es muy importante. Y potenciar, como ha habido bastantes críticas con el poder que tenían las áreas metropolitanas, Bilbao, las grandes ciudades de Bilbao, Donoste y Vitoria, intentan desarrollar más las comarcas intermedias, las ciudades intermedias. Esto se ha movido. No sé si habrá movido ahí también. Bueno, cuando se lee el avance o el documento base de las dos, yo creo que la mayoría de nosotros podría decir, qué bien, qué grandes palabras, ¿no? Si se cumplen, estamos en un país de fantasía. Las bases del modelo territorial. Territorio inteligente, un territorio 4.0, 8.0, yo que sé lo que será esto, pero bueno, suena muy bien. Territorio sostenible, inclusivo, equilibrado, interrelacionado, participativo. Está bien, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? El participativo, como ya has comentado, ha habido una participación. Yo no he participado, pero ha habido mucha gente que ha participado. Pero el documento base que se presentó en el 2015 vino ya redactado desde la Administración. O sea, ya se asumió el modelo de 1997 y luego nos dejan participar, pero bueno, ¿de qué color quieres que pintemos este edificio? O poco más. Es un poco engañoso, pero bueno. Las bases del modelo territorial que proponen es medio físico, infraestructura verde, luego las desarrollaré un poquito. Hábitat rural, hábitat urbano, paisaje, gestión sostenible de los recursos, agua, energía, economía circular. Bueno, grandes nombres que estamos todos de acuerdo, grandes conceptos que nos dicen pues qué bien que vamos a avanzar en esta dirección. Movilidad y logística, cuestiones transversales, ya he comentado, género, euskera, cambio climático, accesibilidad y temas de gobernanza. Si queréis cualquier cosa, preguntar o algo, algo que no entendáis o que queramos que se incida, me interrumpís y lo comentamos. El medio físico es el territorio en el que vivimos, ¿vale? Es el medio rural, el suelo no urbanizable. ¿Y qué objetivos tienen para el suelo no urbanizable, para el medio físico? Maravillosos. Garantizar un uso sostenible del territorio, no comprometiendo los recursos disponibles para las generaciones futuras y contribuyendo a la eliminación de desigualdades. Maravilloso. Definir para cada espacio una vocación del territorio y regula los usos más apropiados. Si son zonas protegidas, pues el uso que se les va a dar va a ser este, unos serán prohibidos, admisibles, etcétera. Luego mostraré la matriz para que os deis un poco idea de que… Y otra cosa que sale, pero aquí se me ha ido. Pero bueno, vamos a seguir porque si no nos… He preparado muchas cosas, o sea que he preparado demasiadas cosas. La ordenación del medio físico que regula el suelo no urbanizable. Luego hay un dato. El suelo artificializado es alrededor del 7% de la CAP. O sea, lo que quiere decir que el 93% del territorio es suelo rural, de un tipo o de otro agrario. Ordena el medio físico y esto es vinculante para el resto de los instrumentos de planificación territorial, para los PTPs y para los planes generales. Tiene seis categorías de ordenación, especial protección, mejor ambiental, forestal. Lo único que cambia… Lo único que cambia esto que tengo rayado aquí, no sé si lo ves, sin vocación de uso definida, o sea, que estaba en las dos vigentes. El resto es igual, o sea, que no ha cambiado casi nada. Lo asumé, pero lo asumé de verdad. Y lo único que incluye el concepto de infraestructura verde, que en realidad tampoco es nuevo, porque son los espacios naturales que ya teníamos antes. Lo que pasa es que ahora tenemos muchísimos más, han pasado 20 años y se han declarado la Red Natura 2000, que son bienes, obligaciones europeas. O sea, que no hay grandes cambios. Lo único que han introducido en la ordenación del medio físico, los corredores ecológicos, que conectan los ecosistemas naturales y los dos parques naturales. Una idea de la matriz de ordenación del medio físico, que también están las directrices vigentes. Estos son, a ver, las categorías de ordenación que acabo de mencionar, aquí a la izquierda, y arriba son los usos que permiten. Y estas son vinculantes para el desarrollo, para los planes municipales, los planes generales y para los planes, los PTPs. O sea, que si dicen, y aquí destacar, que prácticamente se permite todo en todas las categorías, excepto, antes también, o sea, que no hay prácticamente nada nuevo, excepto la vivienda, la edificación aislada en el medio rural. Esa está prohibida en todas las categorías. O sea, no está permitido hacer un chalet en el campo, excepto si se dedican, si está justificado y, además, tienen que cumplir una serie de requisitos, y se van a dedicar a las actividades agrarias. Entonces, sí que se puede construir en el no urbanizable. Y, como lo he dicho, lo único nuevo es esto que está marcado aquí en rojo, que introducen, cosa que no estaba en la matriz anterior, los corredores ecológicos, que conectan los parques naturales y las áreas de interés. Un elemento nuevo, más que nuevo, es la manera de decirlo, es la infraestructura verde, que antes eran los espacios naturales protegidos. Ahora le llaman la infraestructura verde, es un poco más amplia, recoge los corredores ecológicos, pero básicamente es lo mismo. A nivel de infraestructura verde, solamente os enseño esta imagen. Ahí están las manchas más grandes, son los espacios protegidos, parques naturales, biotopos protegidos, Red Natura 2000, las zonas húmedas protegidas. Bueno, tenemos cantidad de tipos de protección de parques naturales y las rayas que los unen son las denominadas corredores ecológicos, que aquí solamente están rayados, no tienen ese tamaño. Eso ya lo define, se define más adelante. Otro concepto que introducen también, como no vamos a estar de acuerdo, los servicios de los ecosistemas, que los espacios naturales, los bosques, los suelos agrarios, no solamente nos dan alimentos o no solamente nos dan madera a un bosque, sino limpian el aire, producen sociegos, son buenos para el paisaje. Este concepto, los servicios de los ecosistemas, lo introduce. Y lo introduce, pero no dice cómo, no dice cómo y no dice cómo si ha de articular ni ha de ser vinculante ni nada. Y eso es uno de los problemas más serios que le veo, que hay cantidad de temas interesantes que estaremos todas de acuerdo, pero no hay mecanismos de articulación para que eso se cumpla. Ya os lo he comentado, no, esto no lo he comentado, el 23 por ciento del territorio de la CAP está incluido en alguna figura de protección, sea parque natural, sea biotopo protegido, frente al 9,7 que había en las directrices de 1997. Ha habido una…, bueno, se han ampliado considerablemente los espacios protegidos. Aquí, uno de los temas más críticos que yo veo, he comentado que hay muchas cosas encantadas de que de verdad se cumplieran y que no sean un canto al sol, estos documentos. Pero, sin embargo, el hábitat rural, aunque ponen que tiene el principio rector de visibilizar el medio rural en la ordenación territorial, no es tal, no le dan la importancia que debería tener el medio rural, tanto por la soberanía alimentaria, por la alimentación de cercanía, por la cantidad de servicios que nos dan. Se le considera muy importante, ejerce un papel fundamental en el territorio, es muy vulnerable a la presión urbanística y se le reconoce como un factor estratégico, porque, además del papel económico que pueda tener y proveedor de alimentos, es un papel protagonista en la gestión del paisaje, en el mantenimiento de la biodiversidad, que también, o sea, pero para mí le están dando más este valor, no quiero decir folclórico en plan peyorativo, pero más, le están dando más importancia para mantener estos valores ambientales que el tema agrario y productivo, que es lo que de verdad necesitamos, necesitaríamos, vamos a decir, para que no tengamos que comer tomates de Holanda y no sé qué. O sea, esto hablan de que hay que ayudar, pero no articulan mecanismos para que esto sea posible. Y un detalle, simplemente porque no me dará tiempo, hay muchísima información, muchísima información, o sea, que no voy a poder decir todo. Para que veáis la poca relevancia que le dan al mantenimiento del suelo agrario, que es el 93%, el suelo agrario no, suelo no urbanizable, no serán forestales, esto son agriculturas, esto serán parques, ríos, etcétera, etcétera. Hay unas normas al final, en las directrices, unas normas de obligado cumplimiento y otras de eficacia propositiva, vamos, que son recomendaciones y que si no las cumples tienes que justificar el por qué no. O sea, que ya la mayoría de estos aspectos tan rimbombantes y tan interesantes que nos plasman son de eficacia propositiva. La última diapositiva os lo enseño, pero para que veáis la importancia que le dan al medio rural, no es de obligado cumplimiento sus determinaciones, son de eficacia propositiva. Un elemento tan importante que es el 93% del territorio y que sería súper importante ponerlo en valor, crear empleo, empleo agrario, tiene muchos problemas estructurales, envejecimiento, voy a ir pasando, voy a ir pasando, pero esto me parece que es muy importante, que hay que incidir y que hay que reivindicar que el suelo agrario hay que ponerlo en valor. Me paso los objetivos y a los… Ah, bueno, pero voy a volver a una cosa. Aquí al final, no sé si se ve, el desarrollo de la segunda residencia es un tema que en las directrices vigentes están. En los núcleos de acceso al territorio planificaron muchos municipios de segunda residencia. No lo han quitado en este avance, no lo han plasmado en una cartografía, pero lo van a repensar. Esto es otra de las cosas que hay que incidir para que una necesidad de una segunda residencia ocupar más territorio, cuando la mayoría de la población no tiene ni una primera o tiene dificultades para pagar una primera. O sea, esto es… Pues hay elementos que hay que incidir. El hábitat urbano vais a pasar vosotros, pero, sin embargo, las grandes palabras, los principios rectores, optimizar la utilización del suelo ya artificializado y evitar el crecimiento ilimitado. O sea, dicen que no quieren crecer, pero, sin embargo, nos hablan de los ejes de transformación. Esos van a ser áreas de crecimiento. Y si en los ejes de transformación vigentes, que son los viarios, los continuos urbanos que hay entre pueblos con zonas industriales, pues esto, si antes había, no sé cuántos están ahí, que hubiera cinco, ahora hay por lo menos doce o catorce de ejes de transformación viarios. Estos son los que promueven la transformación de suelos industriales, protegiendo naturalmente los corredores ecológicos, corredores transversales, pero ampliando todos estos corredores. Muchos de ellos son nuevos, Azpete, Azarauz, Arrasate, Mondragón hasta la costa, este de Gasteis también se ha ampliado. Bueno, proponen zonas de ampliación de suelos industriales y comerciales. Y esto a mí me parece, sobre todo, estos ejes de transformación ocupan los valles, excepto en Álava, que son zonas más amplias. Aquí son valles estrechos la mayoría, pasan los ríos, la ocupación del territorio está en los valles, el desarrollo industrial también ha sido en los valles y ahora los quieren colmatar todavía más. No le vamos a dejar espaciar la naturaleza a los ríos, que necesitan llanuras de inundación. O sea, que es que eso es otra de las propuestas no nuevas, no nuevas, pero que las han ampliado más de lo que había en las vigentes. Como he dicho, hay muchísimas cosas interesantes, todas las que vengo aquí, de protección del paisaje, la gestión sostenible de los recursos, agua, energía, economía circular. Todo esto lo tienen en cuenta. Son grandes propuestas, muy interesantes, pero que si se quedan solamente en un discurso, porque el papel lo aguanta todo, ahí no hemos ganado nada. Ahí hay que incidir, estar atentos. Acabo porque hay una cosa que me parece que es interesante. En el tema energético, hablan de eficiencia energética y renovables. Esa va a ser la estrategia. Ya veremos lo que piden, porque no está nada delimitado. Pero aquí, al final, no sé si lo veis ahí, en un apartado de estas vidas extractivas, no sé si a alguien se le ha ido la mano o a alguien no se ha dado cuenta, pero pone esto. Se debiera descartar la búsqueda de fuentes de energía no renovables, no convencionales, y se desaconseja en concreto el desarrollo de la fractura hidráulica. Quiere decir que las mismas dos están desaconsejando el fracking. Yo no sé si aquí no se han dado cuenta, o a alguien se les ha escapado, o a alguien se le ha colado, pero ahí está. Ahí está. No lo sé. Bueno, está bien. Bueno, paso porque hay muchísimas cosas y les quiero dejar paso a mis compañeros. La movilidad es otro tema. La gobernanza, perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera. Muy bien, muy bien, pero hay que exigir, controlar y que se haga. Porque si no, estamos aquí, nos están aquí tomando el pelo. Gracias. 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 Gracias.